Hola, yo soy Andrik y esto es una nueva edición de Escala de Grises. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a nuestra nueva compañera. Hola, mi nombre es Isamar Romero y aparte de ahora estaré con ustedes en Escala de Grises. Junto a mi compañero Andrik les mostraremos que tenemos para hoy. Rural y Urbano es la exposición del artista Carlos Llobet, la cual se encuentra en la Galería Dinora Volandi en el Teatro Popular Melico Salazar. Eso estará hasta el 15 de mayo. La exposición consiste en mi visión de San José y sobre cómo se compara con las partes rurales, por ejemplo, San Antonio de Escazú, que es donde yo vengo. Y por observación, fijándome en los diferentes tipos de arquetipos de gente que se ve, la exposición consiste de cuatro silografías o grabadas en madera y trece serigrafías. Todas son de gran formato. La exposición está hasta el 27 de abril. El horario de la Galería Dinora Volandi es de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y tienen que avisar en la recepción que van a entrar a la Galería. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Escala de Grises. Recuerden que pueden enviarnos sus actividades a nuestro correo o Facebook y con gusto las anunciaremos por acá. Por ahora, sigamos con más de Materia Gris.